La Aves Ven para contarme a mí tu dolor Pues puede ser alguna ilusión Que terminó con tu gran amor Tienes que hacerle enfrente Con alegría el dolor Haz lo que digo y llegarás volando al sol Bien, ahora ves que sí resultó Pues tu pareja ya regresó Y para siempre se quedará Yo también sentía un gran dolor Hasta que un día mi amor regresó Y ahora ayuda te quise dar Tienes que hacerle enfrente Con alegría el dolor Haz lo que digo y llegarás volando al sol 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 Volando al sol